Hola a todos, muy buenas. Vamos a hacer hoy otro vídeo de diseño, hoy en concreto de este punípero. Como ya estáis viendo, veis, fijaos ya como con el frío se van amarronando, y de hecho hay algunos que los tienen mucho más marrones. Hay veces que siendo la misma especie, teniendo la misma ubicación, uno está más marrones que otros, uno sufre los efectos del invierno antes que otros. Al igual que los árboles de hoja caduca, unos tiran la uja antes que otros, aunque sea la misma especie, y estén en el mismo sitio, cultivados iguales, todo exactamente igual. Bueno, lo que he comentado, vamos a trabajar este punípero. No sé si estarás escuchando con mucho eco, porque entre el ruido del motor del pozo, y que he tenido que cerrar las puertas porque hace mucho frío, pues seguramente se esté escuchando con eco. Hoy es un diseño bastante simple, bastante fácil. La verdad es que este árbol es un árbol que nos lo pone muy muy fácil, no tiene ninguna complicación. Tenemos un mollogui super clásico, con una primera rama, segunda rama, vamos a ir alternando ramas, tenemos ramas traseras, o sea que no vamos a tener ningún problema en absoluto. Quizá ya, no sé, por ponerle alguna cosita sin a mejorar, cual es que este tramo de aquí, que lo tenemos así como muy recto, que cuando tenemos un poquito de alambre, le damos un poquito de movimiento y ya está. No tiene ninguna dificultad, simplemente se tramita de ahí. Está un poquito recto y eso lo vamos a solucionar con un alambre o un par de alambres y ya está. No tiene ninguna dificultad. Por lo demás, pues ya está simplemente hecho una pequeña limpieza de la hoja y eso. Y es que no tiene mucho más que comentar el árbol en este caso, ¿no? Ya os digo que es un árbol muy muy sencillo, donde lo único que vamos a tener es que meterle alambre y ya está, posicionar y un poquito más. Si sería recomendable, ¿no? Luego ya cuando la fecha lo permita hacer un trasplante. Aquí suele ser pues finales de marzo, principios de junio. Yo siempre los uníperos me gusta esperar un poquito a que esté, digamos, la temperatura un poquito más alta. Aquí suelen empezar los trasplantes sobre mediados de febrero o cosas así. Depende de cómo venga el año. Hay veces que un poquito antes, otras veces un poquito de acuer. Pero más o menos por ahí empiezan a rondar la fecha cuando yo empiezo los trasplantes. Pero los uníperos sí que es verdad que a mí personalmente me gusta trasplantarlo un poquito ya, un poquito más avanzado, ¿no? El año, ya digo finales de marzo, principios de junio, perdón, de abril. Es una de las fechas que a mí personalmente me gusta más. Ojo, ya os comento, en mi zona, ¿no? A mí particularmente, ¿no? Luego cada uno tiene que ver su climatología en su zona y en función de eso tendrá que adelantar o atrasar el trasplante. Ya está, vamos a trabajarlo, como os he comentado. Luego veremos el resultado final. Comentamos un poquito por encima cómo ha quedado el árbol. Y ya está. Así que venga, alabra el bicho. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya está. Ya está, más o menos está la idea que tenía para este árbol. el frente, pues bueno, hemos respetado el frente que está ya asignado de Japón y simplemente hace una cuestión de alambrar y posicionar ramas no tenía más historia la parte está de aquí arriba, la parte del lápiz la verdad es que simplemente la he colocado, la he posicionado pero bueno, tiene un montón de brotas pero no lo he alambrado porque la verdad es que son tan jovencillos que tampoco no he visto conveniente ni necesario el ponerme a alambrar la hora y bueno, correr un poquito el riesgo de que quebrara bueno, simplemente dejar los tiras fuertes que vayan evolucionando y ya pues oye, de cara a finales del verano o incluso a odio, en fin cuando ya todo esto veamos que está bastante fuerte, bien lignificado y que nos va a permitir el alambrado, pues nada, procedemos a alambrar esta parte de aquí la abrimos bien y ya está, no tiene mayor historia un mollogui muy clásico, ¿no? como estáis viendo con una primera rama aquí bastante potente un cierto desequilibrio hacia el lado izquierdo ya que la primera rama y el lápice se nos vienen hacia este lado el tema del lápice, como he dicho, ya que se alambre, pues se acentuará un poquito más que se viene hacia aquí, hacia la izquierda, hacia la misma dirección de la primera rama y eso nos pone muy bien todo bastante bonito, la verdad ya os digo, un árbol que no lo ha puesto muy fácil y un mollogui muy clásico no tiene mayor dificultad aquí detrás sí que es verdad que esta ramita de aquí, que nos hace de trasera es una rama que está un poquito débil, no es una rama muy fuerte, muy vigorosa y bueno, esperamos que ahora, ¿no? pues al distribuir bien la rama y que reciba una buena insolación y eso, pues se vigorice y tire fuerte los uníperos pasan muchas veces en eso, ¿no? que a lo mejor hay algunas ramas que se debilitan y el árbol automáticamente las desechas y es un bloco complicado remontar esas ramas una vez que se debilitan pero bueno, vamos a confiar que en esta ocasión salga para adelante y no termine el árbol, digamos, desechaduras por lo demás, pues nada, bueno, una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo y ya está, es que no tiene mayor problema ya es una cuestión de con el tiempo, oye, pues intentar hacerle un poquito de shari si queramos, por ejemplo, este corte que hay aquí de una rama que se cortó en su día, es un buen punto para empezar el shari para ir desgajándolo por aquí abajo y continuándolo por aquí arriba o sea, por aquí delante, que salga por aquí delante haciendo la espiral, pero bueno poquito a poco, ¿no? se puede hacer un inicio aquí de shari y luego, pues oye, ir viendo un poquito a ver cómo se desarrollan los acontecimientos bueno, ya está, espero que al compañero le haya ya no sé si iba a pasar para allá espero que al compañero le haya gustado el resultado y a vosotros también y bueno, si alguien le ha dado un poquito de ayuda pues muchísimo mejor nos vemos en el próximo vídeo y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!